¡Muy buenos días, mundo! Bueno, los índices bursátiles, Japón muy bien, DAX está abriendo bastante bien, IBEX también, está bien, apertura positiva. De momento está ahí diciendo a ver qué hago, es español, ¿entonces qué quieres? Está todavía con dudas, está todavía despertándose. Bitcoin ha hecho esta noche un movimiento de intento a la fuga, como no había la fuga, pues eso, he intentado y bueno, está ahí renqueante porque está en una zona que, a ver, hay ahí una resistencia, entonces pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer y qué puede pasar a lo largo del día. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy chulas, hasta cómo me equivoco yo dándole a los botones. Y además a la gente le encanta ver cómo me equivoco. Eso mola. Pero bueno, vamos a ver a lo que vamos. Nosotros en Ikei abrió muy, muy bien. El sol naciente, ahí está, en verde, un 1.83, cosa que no es poca cosa, está muy bien. Tenemos, bueno, el IBEX está aquí en un 0.03, está ahí diciendo qué hago, no sé qué hacer. Y, ay, ¿dónde estamos aquí? El DAX, ay, con lo bien que había abierto. Está ahí tonteando un poquito. Está ahí tonteando. ¿Veis que está? Está en verde, pero es que ha abierto con gap un poquito más abajo. Y está intentando tirar hace un poquitito. Está verde y ahora es a vuestro rojo. Pero bueno, no pasa nada. Si se pone rojo, no vendría mal porque es que lo que no es normal tampoco es esto. Esto no es normal. Me diga lo que me digan. O sea, llega el bicho. Rush. La justificación, ¿no? De tenemos que hundirnos, vamos a hundirnos. Y luego cambia el dinero de manos. Rush. No lo sé, no sé. Ahora, no sabemos cuál va a ser la excusa. Que si los chinos, que si los chips, que si no hay para fabricar y no podemos vivir sin nuestros chips, cualquier mierda de esas será la que hunda la economía. Ya que los talibanes no han podido. Y la otra vez sí lo hicieron. Esta vez no han podido. Pero bueno, Bitcoin. Pues lo he dicho, está en la vela diaria. De momento, la vela de ayer fue una vela muy positiva. Inclusive, ¿veis el volumen? Pam, pam, pam. Subiendo, subiendo, subiendo. Hoy, hoy, puede ser que tenga un volumen similar, pero recordar que ayer fue festivo en Estados Unidos y hoy, cuando abra la bolsa de Nueva York y cuando abra el... Aquí está. Por cierto, ¿cómo va? A ver. Vale, tenemos Nueva York cuando abra y el Nasdaq cuando abra, pues guay. Vamos a ver qué nos cuentan. Y luego tenemos por aquí, este, que está en rojito, el CP500. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice. Joder, que lo ven que estaban los japoneses y el CP500 tiene que ir abajo. Pero de esto no nos podemos fiar porque últimamente vemos que empieza el día hacia abajo y tira arriba. Aquí no, aquí sí tiro. Aquí tira hacia abajo y al final, el día siguiente, hacia arriba. Pero sigue dentro de una escalada, poco a poco, hacia arriba, alcista. Entonces, pero en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento, ¿qué va a hacer? Una de estas. Pam, 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 pam. Línea de 50 o un poquito más abajo. Yo, en principio, ¿vale? Pa, 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 si tenéis algún valor ahí, ¿vale? Que toque, lo pongo ahí, ¿por qué? Porque tocan esta, tocan esta, tocan esta y tocan esta. No sé, pues podríamos ir bastante más abajo, si queremos, ¿vale? Porque la línea es eterna. Pero bueno, me interesa un poquito más esta zona en la que estamos, ¿vale? Vamos a hacer como si fuéramos una EMA. Y vamos a darle más importancia al último momento en el que estamos. Y si estamos mucho tiempo en la parte de arriba, que todavía le tocará un poquito, pues luego tendrá una caída. Y es en esa caída donde nosotros tenemos que, también podemos tomar como referencia el SP500. Y cuando llegue a la línea, si no la pierde, ¿vale? En principio, el toque a la línea siempre rebota, siempre rebota, siempre rebota, siempre rebota. Es lo que lleva haciendo un montón de tiempo, ¿vale? Más de un año. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos también hacer algo interesante, ¿vale? Ya sé, sí, ya sé que una caída de estas, pues tampoco es nada del otro mundo. Porque es un 3%, ¿vale? Pero para el mundo, un 3% de SP500 es una auténtica barbaridad. Bien, vamos a hablar de nuestro Bitcoin. De momento, vamos a ponerlo en 4 horas, que sabéis que a mí me gusta más en 4 horas. Esta línea que teníamos aquí, pin, pin, de resistencia, la ha pasado, se ha apoyado en ella. Y según se ha apoyado, ¿vale? Empieza a recuperarse. ¡Ho, ho, ho! Entonces, ¿puede tener fuerza para empezar a tirar un poquito por encima de la línea para ir a la parte superior? Que sería guay. Sí, puede. Tiene, de hecho, lo paje, bueno, tiene que recuperar un poquito de fuerza. Porque en una hora ha vuelto a dar un toque en la parte superior. Ahora se está recuperando, ¿vale? Está cargando otra vez el tirachinas, ¿veis? Tira arriba, tira chinas, tira arriba, tira chinas. Tirar arriba... Yo creo que tiene muchas posibilidades dependiendo de con qué ganas habrá hoy Estados Unidos. Después del festivo, a ver si abre ahí con resaca o qué narices hace, ¿vale? De momento, en la línea de cuatro horas, podemos tirarle una pequeña tendencia. Aquí. Esta es la importante. Ahí. Luego tenemos una secundaria. Que la podríamos tirar, ¿vale? Entre esta y esta. Me está diciendo ahí que está más o menos, más o menos, ¿vale? Esta secundaria. Tocó, fue arriba, ahora está tocando. Puede ser que vaya arriba y haga una. O puede ser que necesite volver a caer a esta, ¿vale? Para seguir. Sea como fuere, esta es la más antigua. Esta es la más potente y es la donde debería de ir, ¿vale? Lo digo para que muchas veces también veáis cómo las líneas de tendencia y las figuras funcionan en el RSI a la perfección. Es igual que esta. Toques, 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 toques. Cuando la rompió, nos fuimos para arriba. Pues eso es lo que buscamos, ¿vale? De momento, buscamos estos puntos de ruptura nosotros. Normalmente nosotros no vamos a entrar aquí. Sí podemos entrar a este punto. ¿Vale? Si cae y llega a tocarla, pues sí, puedes hacer una compra para luego tirar hacia arriba. Si la pierde, no pasa nada, ya compensarás. Pero, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. También depende no solamente de esto. Evidentemente esto es un indicador. Un indicador es un 10% de tu decisión, ¿vale? Soporte, resistencia, línea de tendencia son mucho más importantes que cualquier indicador. De verdad. Cualquier indicador. Vale. Ethereum. Pam. Que estaba sufriendo un poquitito más. Un poquitito, ¿vale? Digo un poquitito nada más. Porque, bueno, lleva dos días en rojo. Ayer hizo rojo. Hoy volverá a empezar al menos el día en rojo. Vamos a ver, y vuelvo a repetir, cómo abre. El volumen de Ethereum ha bajado bastante. ¿Vale? Viernes, sábado, domingo, lunes. Vamos a ver si martes tira. De momento, pues tiene mejor pinta que ayer. ¿Vale? De momento. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque sería importante que pegue una subida de volumen. Si no... Sobre todo si acaba de haber de ir un mes y bajo, mal asunto. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Las IOTAS. Que de momento no quiere tirar hacia arriba dentro del canal este supuesto ficticio, ¿vale? Que tiramos porque en realidad tendría que estar aquí, en estos mínimos. Vamos a ponerlo ahí, ¿vale? En esas mechas. Es donde deberíamos de ponerlo. De aquí a aquí. Vamos a ver si llega aquí. Y mínimos en zona de 32.17. ¿Vale? Contra Bitcoin. Y... Bueno, ahora veremos contra... Contraero. ¿Caque? ¿Caque a puntito? A puntito. Bueno, en principio... Me encanta cómo está más. Yo tengo ya ahí... Vale. Para, para, para... Vamos a tirarle esto, pero vamos a marcarlo como... Ah, mierda. No tengo que ir puesto. Vale. Desde aquí. Rush. Aquí tenemos una zona en caque que es una zona de soporte. ¿Vale? Entonces, ya la toca una vez. Puede bajar, ¿vale? Cuidado. No nos confundamos, ¿vale? Porque sí que puede bajar a tocarla otra vez para luego tirar arriba. Lo ideal es que aquí, a partir de aquí, ya tenga un mínimo, un máximo. Que haga un mínimo superior al anterior para luego hacer un máximo superior a este. ¿Vale? Que no sé... A lo mejor no es el que ataca el máximo anterior. Pero bueno, puede ser que sí. O sea, bajar un poquito, mínimo y atacar a ese máximo. ¿Vale? La zona de 26 y pico. Que va más abajo, mejor porque tendrá mucha más fuerza. Mucha más fuerza. ¿Vale? Entonces, bueno. Muy bien. Toda la subida que hizo. Poquito a poquito. Bien consolidada. ¿Veis? No hay ningún latigazo fuerte de este tipo. ¿Vale? No hay mechazos fuertes. No hay cosas muy bruscas. Está consolidado para trabajo de hormiga. Este es cojonudo. Ahora, vamos a ver que el mercado no se lo tire por tierra. Yo creo que no. Está poniéndose muy, muy, muy fuerte. Esta zona de 21 y medio es muy buena. Es un soporte muy bueno. En principio. ¿Vale? ¿Por qué es un soporte muy bueno? Pues muy sencillo. Bueno, primero de salida ya era bueno. Vemos que aquí tuvimos una zona de resistencia. Cayó, pasó y ¡pam! Hizo de soporte. ¿Vale? La mecha llegó hasta la resistencia anterior y fue hacia arriba. ¿Luego la perdió? Sí. Pero veis que la primera mecha verde ha hecho resistencia y nos mandó al infierno. Intentó llegar otra vez al infierno. Volvió, tocó al infierno mayor todavía. Y ahora le hemos pasado a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, como quien no quiere la cosa. Ha apoyado una vez. Ha apoyado ya de verdad. Y a partir de aquí ya puede volar. Pero si hace otro apoyo, será otra oportunidad de compra. ¿Vale? Hay gente a la que no le gusta Kaque. A mí me gusta. Es un proyecto que hay que entenderlo, evidentemente. Que no es un proyecto, es una realidad. O sea, él está haciendo swaps todos los días, aburradas, pero aburradas. Y bueno, creo que puede dar una buena campanada. Todos sabemos el riesgo que hay. Yo, evidentemente, en Spot, nada de futuros. Y a dejarlo ahí un tiempecito. Y cualquier caída por debajo, pues va a ser una oportunidad de compra. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ¡Solana! Que sigue haciendo de las suyas. O sea, a mí me vuelvo a repetir que me tiene totalmente desconcertado. Puede llegar. Me dice, ¿dónde va la Solana? No tengo ni puta idea. O sea, es increíble. Increíble lo que está haciendo Solana. Y es que aunque tiramos mediciones, por ejemplo, de este día, ¿vale? Que nos da objetivo 1, ¿vale? Lo cumplió, además fue perfecto. Objetivo 2 era ya raro. Y objetivo 3, a lo mejor, se nos va a la zona de 200. Y es donde para, ¿vale? Sería un TP3. Desde este retroceso, ostras, ya estaría bien. ¿Vale? Y este otro retroceso, da igual que lo miras en diario, que lo miras en... Ah, mierda. Ahí. ¿Vale? Este otro retroceso también nos da la zona de 200. Como TP4, ¿vale? Entonces, el TP3 de este retroceso y el TP4 de este otro retroceso nos coincide en la misma zona. Entonces, es muy probable que su objetivo final sea la zona de 200. A partir de ahí, tendríamos que medir su retroceso. Y yo creo que, bueno, midiéndolo como poco de esta zona, ¿vale? Si no vamos a la zona de 200, venga, 201, vamos a hacer el supuesto retroceso. Pues, si está muy, muy fuerte, justo nos está marcando esta zona de paradinha que hizo aquí. Y si no está tan fuerte, nos marca perfectamente, perfectamente, la zona del Golden Pocket, que es toda esta zona que hay aquí. Bueno, yo soy de la opinión de que estará entre la línea verde en 149 y la línea azul en 133. Es mi opinión, mi humilde opinión. Ya veremos. Vale, Tita cumplió perfectamente y con un jodido reloj ayer. Muy, muy, muy bien. Hoy debe de consolidar la zona. Y, bueno, pues vamos a ver qué más nos puede dar. Vamos a irnos a símbolos un poquito para ver Cardano. Habéis preguntado por Cardano. Entonces, Cardano tenía aquí una zona de soporte. Veis esta cuña, triángulo ascendente que hizo, así raro, más bien cuñita. Entonces, claro, es que aquí el diario no se ve tan bien, pero en cuatro horas se ve perfectamente. La rompió, volvió a intentar tocar la parte inferior para entrar en ella. No pudo y, si no puedes, para abajo. ¿A dónde te vas? Al mínimo anterior. De momento, de momento, solamente ha hecho este amago a dos y medio. Mínimo anterior. Mínimo, 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 mínimo. Está en 2,46. Parece una tontería, pero 2,46. A 2,57, 2. Pues es un mundo. Es una pasta. Vamos a ver cómo se toma el día. Interesante zona de compras. Creo, creo. Vale, me puedo equivocar. Aquí hizo una zona pequeña resistencia. Cayó. Aquí fue soporte. Es el soporte que ha estado sosteniendo todo este movimiento, pero que no ha sido consistente. Entonces, es posible una zona de 2,24 todavía. Vamos a verlo en diario. Y tenemos la zona de los 2,40. Está más o menos aquí. Tenemos una zona aquí. Y luego tenemos otra zona. Y luego tenemos otra zona aquí. 2,30, 2,29. Pam. Vale. Esta zona, con esta resistencia, tenemos para comprar ahí, yo creo, lo que queramos. Aquí lo tengo marcado. Porque, bueno, el propaje lo tengo en euros. Entonces, bueno, entre la mecha y el cuerpo de esta subida anterior, con esta zona que fue una resistencia, lo cual ahora es un soporte. Y es el soporte más importante que tiene, porque fue resistencia aquí, resistencia aquí. Entonces, toda esta zona que tengo marcada en blanco, que está entre los 2,13, 2,03 y 1,91, comprar 1,2 y 3. Un poquito siempre por encima de las líneas, ¿vale? Si yo tengo en 2,13, 39, pues compraré a lo mejor en 2,14. Y si tengo 2,03, compraré en 2,04. Y si tengo 1,91, compraré en 1,92. 1,92, una cosa así, o 1,93, ya eso ya depende de cada uno. Eso no es algo que dependa de mí, evidentemente. Entonces, bueno, pues toda esta zona marcada es zona de posible comprita, que nos puede dar oportunidades. Atentos a cómo cae la zona de RSI. Y puede ser, puede ser que hoy, como se abre Estados Unidos, y Estados Unidos estos días está despistado, entre sábado, domingo, lunes y hoy martes, Ahora, en cuanto habrá, como el Cardano ya sabemos que es un proyecto estadounidense, puede ser que le peguen un empujoncito. Ya veremos, a ver. El resto de... Estamos aquí. Vamos a ir al porcentaje de cambios. ¿Qué ha pasado esta noche? MDX, que estuvimos viéndolo. Pues bueno, ayer muy bien. Hoy... A ver si... Bueno, a ver cómo acaba el día. Esperemos que no sea una vela que abrace, porque si está Bitcoin así tonteando, pues a lo mejor tontean los demás ZRX, perdiendo un 5%. No pasa nada. Que pierda lo que le da la gana a ZRX. Ya tirará. Mainframe, otro 5%. Normal. Pero bueno. ¿Por qué digo normal? Porque ha subido, ha intentado correr demasiado. Ahora apoyo a la línea de 200. Después del apoyo a la línea de 200, debería, como te han hecho todas las demás, de volver a seguir hacia arriba. Y bueno, ya todo lo que esté por debajo del 5%, pues no me resulta interesante absolutamente para nada. Bueno, Solana. Ya hemos visto Solana, pues va a donde sea a Ices. De momento no marca, fíjate, este soporte en 56. Y no quiero ni ver más. Ya da lo que le dé la gana. FED, 10%. Muy bien. Vamos a FED. Cumpliendo con lo que tiene que cumplir. RAM, 10% también. Perfecto. Estos están en otra liga. No tienen ni siquiera todavía la línea de 200. Atom, guay. Atom creo que es una de las llamadas a seguir rompiendo. Porque además veis que tiene un esquema completamente diferente a las demás. Ya va muy adelantada. Es decir, veis el cruce de 50 y 100 que estamos hablando todos estos días en los análisis. Veis la línea de 200 que ya la pasó. Se apoyó en ella y va to the moon. Esto es una guía. Esto es una guía completa y muy fácil y muy sencilla. Vamos a quitar el all-in-one para que no tenga tanto ruido. De lo que va a pasar o que puede pasar en muchos de los valores más o menos decentes que hay. Y ahora viene un golden cross. ¿Vale? O sea, atentos, muy atentos a estas cosas. Porque, veis, aquí exactamente igual. Lo único que no llegó a apoyar. Después de pasar 200 no llegó a apoyar en ella. Pero cuando venga su golden cross, igual ahora va a empezar a hacer banderita esperando el golden cross. Y luego tendrá otro tirón. Yo creo que eso es lo que va a hacer el mercado. Dot. Tres cuartas de lo mismo. Lo dije ayer después de la vela que hizo ayer. Muy buena. Aunque terminarás en rojo. No importa. Hoy tenemos vela verde. Creo que seguirá así. No sé en qué momento va a hacer el escape. Creo que necesita todavía recuperarse un poquito. Un poquito de fuerza. Entonces debe esta banderita. Debe todavía hacer algunas velas rojas. En conjunción. Aunque de todas formas ya la está rompiendo la raza. Es decir, si nos ponemos en cuatro horas. ¿Vale? Y tiramos el canal banderita. Banderita. Taca, 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 taca. Ahí tenemos, veis, la línea de mínimos. Pam, pam. La línea inicial de máximos. Aquí intento romper. No pudo. Máximo, máximo. Entonces, en el momento que termine de romper ahí, se irá para arriba. ¿Vale? Pero, de momento, parece que todavía está justo, 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 justo en el punto que puede ir a rupturar. Ha ido a él y a caer. Cachindiel. Pero, vamos, esta vela de cuatro horas podría romperlo perfectamente. Ya veremos. Yo creo que va a estar todo el mercado esperando un poquito la apertura USA. Y, bueno, ya Iris, tita. Muy bien, tita. Sigue haciendo exactamente el mismo camino. Lo que pasa es que, bueno, esta estaba jugando en otra liga. Pero, fijaros. Máximos anteriores. Ya ha empezado a tocarlos. Tiene el cruce de 50, que le viene en breve. Y, en cuanto cruce de 200, para arriba otra vez. Así que, bueno. Eso es un poquito las cosas que esperamos. Terminamos con Bitcoin. Que sigue, bueno, pues siguiente. Vamos a ver cómo estamos aquí. Vamos a irnos a una hora. Pam, pam. Que lo veamos bien. Siguiente hora ha empezado descendiendo. Aquí se intenta recuperar después de apoyarse. Y, bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar ahí. O, si no. Y se nos viene otra vez a 51. Que me molaría un huevo. 51, 300. 37, más o menos. 350. Esta zona de estos cuerpos. Y esta mecha sería guay. O sea, una caída aquí sería ideal. Así que, bueno, vamos a ver cómo va el día. Y esta tarde nos vemos. Chicos, chicas, como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!